¡Suscríbete al canal! Más abierto lo hace el número 11, que ya asume la delantera, viene muy rápido, ganando terreno y va a asumir la delantera el número 16. 16 y 11 disputan la vanguardia, ahora con ventaja para el 16. Más atrás quedan el 12, el 14, abierto el 15, luego el 9, el 7, el 10, el 1, el 6, llegando a los 700. El 16 con escaso cuerpo de ventaja sobre el 11, siguen descontando, abiertos el 14 y el 15. Más atrás lo hace el competidor número 12, luego el 7, el 10, el 6, el 9. Transitan los últimos metros del codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo hacen en estos momentos, 400 metros para el disco. Número 11, abrigado a los palos, intenta la escapada. En su persecución se lanza el 7, desde el fondo el 14, por dentro el 9, el 10. Más abierto lo hace el competidor número 15. Último 220 metros para el disco. Encarrizada lucha por la punta, por el centro de la cancha, intenta dominar la carrera. El 14 con ventaja sobre el 7 y el 11, luego el 5, el 10 y el 9. Últimos metros, se impone el 14, con escaso margen sobre el 7 y el 11 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.